Mira, a mí se me ocurrió cómo hacer un rico, que no se habla de lisura, que nada más sí. Es tipo sí, pero, no sé si era, pero yo debería, no golaría, después de esa sangre de noche duera, lo volví a hacer, che, o lo haría tú. Ay, ya, yo sé que me te acuerdo. Pero lo poco que dejó una perra y un perro es igual que sumar uno más uno. Por ejemplo, tu mujer es una perra, ¿qué haría? Yo haría lo correcto para que se vaya de mi camino, porque ella es una perra, delicadamente mujer, delicadamente mujer. Creo que tú ya te olvidaste de mí, como yo de ti. ¿Qué haría lo correcto para que se vaya de mi camino? ¿Qué haría lo correcto para que se vaya de mi camino? El año pasado fui yo, y no me recordaste, pero no sé que eres, delicadamente mujer. Yo recordaba cuando estabas enamorada. Ah, 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 ah. Yo recordaba que era una perra ¡Suscríbete!